Vale, pues a ver, antes de empezar la partida, tienes que analizar tu propio matchup, para eso tienes que ver qué jungla tienes, qué medio tienes, qué top tienes, qué carry tienes, y qué tipo de línea tienes, o sea, tú ahora mismo estás con una Morgana, mis Fortuny, ¿vale? Contra una Vayne Brown, pues en teoría, mis Fortuny va a pillar prioridad, siempre sube Vayne, o sea que vas a tener la Volding pushada. Luego Zed contra Kaile, no sé cómo va muy bien el matchup, pero creo que Kaile contaría a Zed, y además tiene poder de pusheo, o sea que en teoría, medio debería ser prioridad para ellos. Y luego en top, el matchup debería ser para NAR en principio, o sea que tienes una línea ganadora en top, bot, y una perdedora en medio, y en jungla creo que Jax gana por potencial de uno contra uno. Entonces, ¿cómo planteas esta partida para ganarla? ¿Sabrías decirme? Yo lo que haría, y lo que hice en esta partida fue, creo que ganamos Bob Lane, y después de Bob Lane fuimos a top, tiramos la torre, después fuimos a medio, tiramos la torre, y después, no sé qué hacer. Cuando tiro las torres de tier 3, se llaman así, no, las primeras torres, es de tier 3. Vale, pues vamos a ir, vamos a ir sobre toda la partida, voy a poner en un bloc de notas los minutos en los que te pierdes, y luego vamos al documento, que tengo básicamente como rotar y todo, y se te queda en un pisplas. Entonces, empezamos la partida, ¿vale? ¿Dónde estás? Aquí, vale, te fijo. Esta refk ya es un punto negativo, porque te pueden invadir, o podrías aprovechar para invadir y pillar misión. Normalmente, lo que hago es ir a la hierba esa, de dónde está Josh y Ted, bueno, la siguiente, la que está justo en el medio. Sí, normalmente, si tu equipo no quiere invadir, el jungle va a tener que estar aquí, el toble va a tener que estar aquí, el medio va a tener que estar aquí, ADC aquí, y tú aquí. Y si no cubren por aquí, y están cubriendo más por aquí abajo, puedes gridar y estar en este arbusto, para ver que no te hagan un chise. Vale, o sea, yo lo que, lo que hacemos, lo que suele pasar en mi solo curse, es que estamos los 5 meses en hierba, y al 1-10 o así, el top se va para arriba. Sí, sí, invadir, puedes invadir, pero estar en la hierba no tiene mucho sentido, o sea, no obtienes ninguna ventaja por quedarte esperando un invade. Vale, sí, puedes funcionar y los pillas por sorpresas y los matas, pero normalmente la idea que tienes es invadir, si acaso, pillar una first block de alguno que esté afkado o fuera de posición, pillar el guardeo y tener conocimiento de tu jungla, de su jungla. Vale, y una vez acabas de hacer el jungla, jungla para cortar. Esto, habéis puleado demasiado, tenéis que ir, en cuanto esté con 400 de vida esto, tenéis que ir ya a botlane y empezar a coger una ventaja, para ya empezar a pushear y tener el nivel 1 con más ventaja, porque si ellos se quedan en línea, te van a pushear mucho más y ya no puedes ir por aquí, por ejemplo. ¿Cuánto has dicho? ¿400 de vida? Sí, más o menos, o sea, tú, pulearle un poco y ya está, ¿sabes? Está full de vida y se ha hecho dos campamentos. No le va a pasar nada. Vale. Ahí lo que intento es tradear un poco, con golpes básicos. Sí, eso, está bien, está bien, está bien. Espera que te voy a fijar. Vale, subís al dos antes. Sí. Aquí deberías de avanzar hasta aquí. Eso, eso no lo debería de farmear, no lo debería haber farmeado. Tienes, tienes un nivel más, tienes dos habilidades más en la botlane. Porque se me dio a bajar. Vale, ahora simplemente lo que tienes que buscar, vale, como tú, su jungla ha empezado en botlane, porque su botlane ha poleado. Tiene que pasar. Vale, su botlane ha poleado. Habéis llegado al mismo tiempo. Tenéis la botlane ganadora. Buscad pusear e intentar harasearles. Este se come el tanqueo de nivel 3, de minuto 3. Porque es un mono y no lo respeta. Y tu jungla está invadiendo. Y está peleando en medio, vale. Esto es un poco random, no es gameplay perfecto. Entonces, esto es algo que él puede evitar, tanto guardiando como respetando. Y vosotros estáis en un matchup 2 contra 2 ganador, en el que no os va a caer nada. No os puede gankear el medio, no os puede gankear el jungla, no puede pasar absolutamente nada. Entonces tienes que abusar el ser doble rango, contra melee y AD carry perdedor. Para pusear la línea. Buscar. Buscar zonear. Buscar trateo o no. O sea, pusear rápido y dejarlos debajo de torre y pegarles debajo o no. O a qué te refieres. Debajo de torre, puedes pegarles si sabes que su jungla está arriba y no tienes que usar la prioridad de que ellos estén bajo de torre para guardear. Vale, tú ahora mismo no tienes ninguna preocupación. Puedes simplemente harasear, ir para adelante, meter la W, intentar buscar una Q. Y abusar de que este tío es melee, para cuando vaya a farmear esto, o ayudarle a la Vayne, pierda mucha vida. Porque a mis fortune le va a reventar en early. Es simplemente eso. Vale. Vale, entonces la línea se pusea. Está bien. Ahí va. Mete eso una Q, está bien. Ahí. Entonces, esa W está bien. Simplemente pusead la línea más. A ver si lo verás tú. No hay mucho más. Pase de líneas. Ahora simplemente tocar la torre, buscar un poco de haras. ¿Te has visto que el Jarvan ya no está en bot? O sea, que la próxima oleada que puseéis... Porque ahora vais a volver a pusear, obviamente. La próxima oleada... ¿Estás obligado a guardear aquí? ¿O aquí? Vale. Porque te comes un gankeo si no. Luego, no sé si llevas mana Flow Van, pero te... ¿Estás comiendo el mana mucho? ¿Es una maestría de esta? Sí, la del mana. Es un anillo. No sé si la llevas. O sea, yo... No sé. Yo voy a Pro Builds, pongo Morgana. Pues la mayoría de Morganas lo llevan. O sea, que supongo que lo llevarán. Como por ejemplo, aquí ya te has que mal mana. Ya no puedes ganasear. Y tampoco puedes... Esto es una prioridad bastante mala, entonces no puedes guardear aquí. Ahora eres susceptible en la que... Y Jarvan está en bot. Seguramente está en bot side. Entonces, te lo voy a pausar. Sí. Es muy fácil de leer. Está en bot side. Entonces, os vais a comer esto porque no habéis usado la prioridad para guardear. De hecho, creo que no lo comemos completamente. Seguramente. Es muy facilito. Y además estás... Bueno, te ha venido el mana Flow. O sea, que tienes para una E. Y seguramente para una Q. Entonces, seguramente aquí os quemen summoners. Red side. Vale, entonces seguimos. Totalmente blind. Esto es falta de respeto vuestra. Y creo que ahora vas a guardear. Igual fui, pero no le iba a probar. Nos lo comemos. Sí. Ahí creo que tarde mucho en tirarla. Sí, eso es un fallo de micro. Pero los fallos de micro ahí me dan igual. O sea, si tienes fallos de micro. Es simplemente écharle partidas. Y acabarás mejorando. Entonces, ahora simplemente la habéis cagado. Es vuestro fallo. Mis fortunes también me han podido haber aprovechado y guardear. Pero es algo principalmente tuyo. Me acuerdo que nos matan y miro para los wards y tengo dos trinkets. Si había pasado esa trinkets. Exactamente. Entonces, ahora mismo puedes... Simplemente buscar recalear antes. Porque te van a congelar la línea. Podrías haberte quedado aquí y coger experiencia. No creo que te puedan matar. Aunque ya seguirán bot side. Pero no hay absolutamente nada malo en recalear. Coger un ping. Tener objeto de subbol. Como has hecho. Y volver a línea. Entonces, eso... Esa first blood, sí, vale. Han quemado el flash. Han quemado el flash a mis fortunes. Pero nada más. Deberías de seguir teniendo prioridad. De hecho, ahora tenemos. Sí, es que es mandatorio. O sea, si Cordero no pilla prioridad contra Vayne. Es que... O es autofill. O tiene 500 de lag. O... No, entonces vos veis a línea. Yarvan debería de haber limpiado la parte de arriba. Y su botlane no ha recaleado. ¿Qué pasa? Ahora mismo haces bien en irte para adelante. Una cosa con Morgana. Sí. Que tienes que hacer es guardarte la Q. Para cua. Te hace falta tirarla. O sea... Digo en línea. Que no... Tú no la tirarías en línea. No entiendo. Es lo mismo que con Alistar. A veces no hace falta tirar la habilidad. O con Blitzkran es el mejor ejemplo. Tú con Blitzkran tú puedes ponerte para adelante. Sí. Y porque tienes el gancho... No tienes por qué usarlo. Porque tienes el gancho ya tienes esa presión. Y te tienen que respetar y echarse para atrás. Lo mismo es con Morgana. Si no usas la Q. Esta vaina no puede estar aquí. Porque te pones melee y la Q es muy fácil. Que no se arriesga mucho. Además tienes Ignite. Y es una infortuna y la vamos shotear. Vale. Vale entonces. Piensa bien cómo hacer... Cómo usar tus cooldowns. Porque... A este... A ver si le das la Q. Sí le das la Q. Vale. Me has pokeado. Pero no lo puedes seguir. Que no está mal. ¿Sabes? Está como a uno de vida. No han recaleado. Han grideado para congelar la línea. Y no ha quedado. Ahí es suyo. Y ahora puedes aprovecharlo. Vale. Trae Summoners. Al otro mundo. Pero yo creo que con un escudo negro te bastaba. No sé si lo habías usado. No estaba tiente. Y básicamente ahora... ¿Tienes la W? Sí, sí tienes la W. Bueno, ya es tarde. Pero podías haber tirado la W. Que se pusiase antes. Y te apetecía. Entonces. Ahora simplemente esto... No te hace falta. Ahora mismo. Pues simplemente. Guardear. Exacto. ¿Qué tienes? ¿Te salen los...? Oh, Dios. Tengo uno, ¿no? Sí, ahora mismo. Bueno, veis a Jarvan. Sí. Pero justo antes podías haber ido a guardear. Vale, esto está guardeado. O sea que no te urge. Ya que tienes algo de visión. Pero por ejemplo. El ping lo podías haber colocado aquí. Podías haber venido al río y colocarlo aquí. Mis fortunas no debería de morir. Vale. Simplemente tiene que respetar que... Que te has ido a ramear. Que has ido a... A pillar visión aquí. A pillar visión aquí. A avanzarte un poco aquí. Cualquier cosa. Y no debería de estar, por ejemplo, aquí. Y ya está. Lo que me pasa a mí muchas veces en las solo Qs es que yo voy igual a donde está C, de tal arbusto que está C. Arriba. O sea, vete un poco más para... No, no. Siguiente. A ese. Coloco ahí el ping donde está el C. Ajá. Pero... Y le pongo la alerta. Y entre que voy y vuelvo, muere. Se le echan los dos encima y muere. A mí me tiene pasado muchas veces. Entonces como que me da un poco de miedo. Pero bueno. A ver, esa misión es... O sea, esa misión es más del mid lane. Que a lo mejor tendría que guardear aquí y jugar por bot side. Pero eso es fallo suyo seguramente. O sea, tú ahora mismo tienes pedería de visión. No puedes controlar absolutamente toda la bot lane. Pero... No sé quién ha puesto este ward. Zed. Está decente porque va a salir el rojo. Es un buen trackeo. Y tienes este. O sea que... Vas a ver a Jarvan en cuanto se haga el rojo. Y seguramente está en bot side porque va a salir. Y tú ya se ha recaleado. Entonces, simplemente eso. Podrías haber colgado el pink antes. Aprovechando tu prioridad. Ahora pues nada. Veis a Jarvan. Colocas el pink ahora. Bueno. Pues vale. Te comes el face check. No face checkar. Creo que el cerdo tiene. O sea, un poco tarde. Y eso. Bueno. Simplemente eso. No face checkar. Especialmente si tienes. 300 de vida. Esto lo podemos saltar. Vamos con el clan fiesta. Es algo normal esto. En el challenger no es. Gracias. Vale. Vale. Entonces aquí. Espera que necesito agua. Vale, limpias la visión. Aquí podría springear Drake perfectamente. Ya que su problema no tiene TP. Y la vaina está muerta. ¿Es un Friedrake? Aquí, chasean para nada. Vale, sí, cogen una kill. Y ya está. No obtiene ningún objetivo. Lo bueno, que al estado de contra muerto. Tendrías un infernal de gratis. Un infernal de gratis si lo pingabas. No sé si se va a hacer ahora. Igual. Seguís teniendo prioridad. Y vais a seguir tirando la torre de bot. Y si no reciben ninguna ayuda externa. Vais a tirar esta torre. Las cosas como son. Entonces ahí, tu lo que harías es hacer Drake. Sí, es un Friedrake. ¿Y después a base o deberías ir? No, a bot lane directamente. Es un objetivo de gratis. Aquí simplemente pilla en nivel 6. Sale gastando el suelo negro. Y no respeta mis fortunes y un cloud. Muere sin más. ¿Se hace el Drake ahora? Pues bueno. Podría haberse lo hecho antes. Y en cuanto existiesen este all-in. Podría estar aquí ya. De que su jungla debería estar en top lane. Matarles y pillar la torre. Es una gran diferencia. Y la partida iría muy diferente ahora mismo. Porque tendrías un Drake a lo mejor una doble y una torre. Es ese cambio, por ejemplo, de micro y de macro que tiene la gente. Entonces tú, a poco, a menos eso, cambiaba bastante la partida. ¿Harvan vuelve a morir? Pues... Vale. Qué pesadilla la... La dirigida. Aquí está bien que dejes la línea así. Entonces tienes la piedra de visión. Vale. Yo principalmente... Ahí. Yo arruseo Zonya. Pero tú... ¿Crees que es mejor otra cosa? Soy un hater del Zonya. Sí. Sí. A ver... Vale. Llevas de segunda rama inspiración. Y llevas botas... Normalmente con Morgana puedes pillarte el stopwatch. Ah, vale. Y así tienes un mini Zonyas. Entonces, vale. Sí, lo vas a usar una vez. Pero el Zonyas es un objeto de support muy caro. Y no te va... No te va a dar nada que ayude a tu equipo. Más que tu propia... Supervivencia, por así decirlo. Entonces es un objeto muy caro. Que va a tardar mucho en escalar. Y para un support no te lo puedes... No es accesible para un support. Entonces aquí... Normalmente a lo que se suele ir es... Eh... Redención, Zekes o Arden. Arden si vas con... En vez de con inspiración con enlace de piedra. Para activarlo con la Q también. Vale. En Arden... En esta parte me lo hice. Pero creo que de tercero o cuarto. Sí. El Arden como gana... A no ser que vayas con enlace de piedra y tengas... Aquí tienes muchos auto attackers. O sea que puedes sacarle valor. Pero a no ser que tengas mucho valor. Y vayas con enlace de piedra. No tiene tanto valor. Entonces... Lo mejor es ir a redención. Y acabarte el objeto de support. Y las botas obviamente. Pues aquí en vez de eso pues... Unas botas para ir más rápido. El objeto de support. Y... E ir tirando hacia la redención. Eh... Como reganas tanto las botas de... Para remamear. De bloquear el movimiento. Eh... Depende totalmente. A mi me gustan mucho las... Las de CDR. Básicamente porque también voy con... Con Transcendence. Que es lo del 10% de CDR. Vale. Entonces... Pues... Ayudas a tener antes... El exceso de CDR. Y tener más AP, etc. Además de tener el Flash antes, etc. Vale. Aquí. El Jarvan ha muerto. Ahora mismo no tenéis información de él. Entonces en cuanto llegues a botlane. Eh... Tenéis los flashes up. El turno va a ser casi. Volver a pillar prioridad. Sin más. Tenéis el jungla en top. O sea que tenéis que respetar... Al Jarvan. Ahora mismo... Estás dando vueltas. Guardea esto. En vez de dar vueltas. Vale. Spoteáis al Jarvan. Nadie le pinguea. Pero... Ya habéis visto que está aquí. O sea que seguramente se esté dirigiendo a topside. Que no tiene campamentos. Entonces bueno. Vais a guardear ahora. Vale. También está bien. No es algo... Horrible. Pero si el Jarvan os si se daba... Lo comíais. El guard es el que... Que puse ahí al lado. ¿Qué te parece? El que está... Eso. Eso, eso, eso. No está mal. No está mal. El de la izquierda. Evitas que te vengan por aquí. Pero Jarvan tiene muchas formas de venirte ahora mismo. ¿Vale? El río está protegido. O sea que... Ahora mismo no os pueden gankear. A no ser que no miréis el minimapa. Este guard está bien. No sé si tienen más pinks. El brown. Sí, tienen doble pink. O sea que estos lo pueden quitar. Y esto es una manera de gankearos. Lo... Lo mejor. Sí. Es... Si no podéis obtener el control del pink enemigo aquí siempre. O no podéis tener visión aquí siempre. Eh... En cuanto tengas prioridad. Limpiarlo. ¿Vale? Y si no podéis. Ir por aquí. Y guardar esto. Así no puedo usar esto. Y si viene desde aquí. Le vais a ver. Y si viene desde aquí. Le vais a ver por este. Sí. Entonces este guard y este guard serían la defensa buena. Si a este pink no podéis ir venir. Vale. Entonces básicamente lo único que os puede hacer el Jarvan es un lane gank. Y para eso. Tenéis que estar pusheados. Deberíais de no saber dónde está el Jarva. O sea... Comernos la ulti de brown. Es muy difícil que haga un lane gank. Porque básicamente no tendríais que verla aquí. No tendríais que verla aquí. Que bueno ahora no está guardeado y es más fácil. Pero es básicamente eso. Entonces. Estos wards están bien. Ahora te van a pinkear esto otra vez. Entonces. Este guardián tendríamos que ser. Mátalo. Un poco más. Vale. Mi escudo negro empiezan bien. Vale. Hay fiesta ahí. Un poquito más de fiesta. Un poquito más de mod. Otro TP. Vale. Eso es algo. Más random. Pero bueno. Es que no solo. No son que intentadas en un objetivo. Pero. Por lo menos ahora que han inteado. Vais a poder hacer una torre de bosses. Si. Entonces en este punto, Eren no debería de recalear, debería de quedarse y no debería de recalear para estar bien aquí, perdéis tempo y este tío está trolleando. Vale, esto es troll. Porque ahora le vais a mandar a botlane y va a tener que hacerse todo el recorrido, o sea, no tiene sentido. Bueno, ahora justo no me acuerdo si vamos a top o no, pero lo que suelo hacer es ir a top y tirar la torre y luego ir a medio y tirar la torre y luego es cuando me pierdo. Pero en esta partida no recuerdo bien, porque Checumur ganó y varios, entonces ya no me acuerdo. Vale, esto lo has hecho bien, pero te perjudica. O sea, le está reseteando la línea, le está haciendo un favor al Eren si rotáis ahora, o os estáis haciendo un favor a vosotros mismos. Porque no nos pueden frisear, pero esto lo debería de haber hecho el genen, vale, es su fallo. Obviamente tú no puedes dejar así la línea, es una mierda. Entonces se debería de haber quedado, debería de haber poseado esto, ya recalear y volver a donde nosotros deberíais de estar ya en top. Estos deberíais de ser vosotros dos. Vale, mi fortuna, no sé a donde va, creo que van. Si. Se pierde un poco. Y va a top, vale, entonces, esto es una perdida de tiempo grande. Si. Y ahí yo que hago ahí, y luego. Simplemente recalear, aquí ya estás sin mana, estás sin ward, yo no recuerdo nada. No sé si me voy a hacer por ahí, la verdad. Estoy básicamente peleando por nada, por absolutamente nada. No hay objetivos. Creo que aquí, ayudad por más que nada, pero debía ir a top, ¿no? Sí. Seguramente si no vas, porque eres un personaje inútil ahora mismo. No tienes mana, no tienes ulti, no tienes flash, no tienes zingite, y ya está. Tienes spawn al Q. Entonces, básicamente pues tú recalea y pingales para atrás y ya está. O sea, aquí no hay objetivo. Sí, vale, pueden buscar robar el rojo, pero no tiene sentido. Ahora tu objetivo es la torre de todo. Vale, entonces, normalmente en líneas ganadoras, vas a buscar tirar esta torre, rotar, tirar esta torre, hacerte el heraldo. Antes de haber tirado esta torre, intentar forzar el drake. A no ser que sea de viento o algo así, y no deis prioridad. Y ya luego, pues, pillar el heraldo, abrir medio, y ya habéis roto todas las de tier 1. Y pues, extender la visión por toda esta línea. Podéis hacer una línea de visión hasta aquí. En vez de hasta aquí. De manera segura. Entonces, vale. Pues, mejor tú me puse a medio, pues... Ya te digo que esto, pues, porque no es challenger ni nada, y la gente... O sea, como verse, ¿vale? No hay nadie que esté en medio. Dentro de lo que cabe, está bien que esté en medio, ¿sabes? Vale, y ahora creo que nos vamos a top. Ahora, tú aquí no tienes objetivo. No tienes nada que pillar de visión. Deberías estar en topside. Aquí estás dando vueltas y perdiendo el tiempo. Vale. Entonces, para todo, ¿no? Exacto. O sea, aquí no hay objetivo. Visión de heraldo. Torre de medio tirada. Torre de bot tirada. Solo queda esta. Y si a esta. Pillas pirriera de medio porque no tiene torre. Si la línea es más larga. Pusheáis vosotros dos. Porque tenéis una línea ganadora si os contestara botlane. Que no debería. Pero eso ahora te lo explico. Podéis colapsar en el gamplank. Y darle porque no se va a enterar. Porque es lo bueno. Y si es inteligente y es más murco o algo. Pues echaría para atrás. Entonces ahora mismo esto debería ser ya. Heraldo y torre de bot. Torre de top, perdón. Vale, yo creo que no me fui a top. Porque le quedaba poco para el dragón. En plan un minuto así. Y es infernal. No? Si pero. Que te hago infernal. No merece la pena. Ah no. Es infernal eso si no? O es montano. No, no lo se. Esto es infernal. Pero a mi me sale el icono este. Para todo. Aunque aquí esta el iconito infernal. Es infernal pero. Que te hago infernal. Te da. Sería el segundo. Ahí que priorizarías. Ir a top y heraldo. Si a ver. Es que la rotación se ha hecho muy tarde. Entonces. Si esto se llega a hacer correctamente. Tiráis esto. Jack se hace heraldo. Baqueáis. Y llegáis a drake. Y ahora mismo. En vez de haber dado vueltas. Y a lo mejor la torre de mid lane estaba. Estaba. Vale. Pero en una partida decente. En la que todo el mundo. Supiese lo que tiene que hacer. Esta partida. Esta torre no debería estar caída. Esta torre no debería estar caída. Esta torre no debería estar caída. Esta torre no debería estar caído. Si hubiese un sobre el drake. Entonces. Que pasa. Que. Al no haber hecho esta rotación correctamente. Al haber perdido tiempo aquí. Y luego. En la jungla. Haber ido abajo. Pues. Esto sigue up. Está caído. Bueno. Vale. Solo Q. Y esto sigue up. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. No sé si pingueas el drake. Si. Que lo pinguea. Esto no se como quitarlo. Bueno. Pingueas el drake. Vale. Está bien si. Poneis la visión alrededor del objetivo. Tenéis. Una linea de pings decente. Aquí estáis a ciegas. Os pueden colapsar. Bueno. Kenneth no tiene TP. Tampoco. Acaba de pillar. El cuchillo. Va a tirar la torre de todo. Vale. Un poco de gran fiesta. Pero. Aquí esto te lo has comido. Porque. No has guardeado aquí bien. Aquí si. Si pones un guard. Te lo ves. Prácticamente eso. Y no. No pueden. Acercarse a ti. Osea. Tienes un Mike. Se lo metes. Cuando están aquí. Y ya está. Incluso muere. Pues una. Ahora. El Kennen. No ha tirado la torre. Y TP. Ahí no se hacen muy troll. Esto es muy troll. Otra vez de Kennen. Pero. Básicamente. Desconocimiento de Nacro. Y. Y de la top base. No tiene más. Vale. Hay. Hay conocimiento de Mikro. Osea. La gente. T. Juega más o menos bien. No hacen. Cosas demasiado estúpidas. Pero. No saben a dónde ir. Están perdidos. En esa clan fiesta. Si. Eso. A mí. Eso me apasiona. Vale. Esta torre. Pues así. Debería estar tirada. Debería estar. Un rato con estas torres. Un poco más. Vale. Calidad de defender medio. Está bien. Bien. Y simplemente. Ya que no has tirado la torre de top. Simplemente. Esperas al Jax. Que no debería estar en bot side. Esperas al Jax y guardeas top. Ahora. Creo que estoy jugando. De. Alguna división. Para que hagan. Si. Están tirando. Un poquito de división. No puedes pillar a Mocha. Obviamente. Es algo inconsciente. Si. No sé si. Lo harás pensando o no. Pero. Normalmente. Es algo inconsciente. En plan. Esto. Está ciegas. No sé dónde estás de equipo. Y. Estoy solo. Obviamente. Si tengo medio cerebro. No voy a entrar hasta aquí. Que pasa. Con Jax puedes. Si. Yo hasta esa hierba he entrado. Hasta donde estaba el hardman. Pero. Lo sabe lo que me ocurre a mí. En esta partida. Vamos por ahí por delante. O sea. Como ves si llevamos. Casi 4000 de hora. Minuto 17. Pero. Si vamos por detrás. No. No deberías ir por detrás. En esta partida. Ya. Pero imagínate. Que tenemos. Que ahora mismo. No es esta partida. Y eso. Que llevamos por detrás. Si vamos por detrás. Con quien esté el hardman. Me mata el solo. Vale. Que. Que hago. Tu que haces ahí por ejemplo. Si. No puedes guardear. Si. Si vas solo. Es básicamente eso. Pero entonces. Te regalamos el grande. Pues a veces. A ver. No pasa nada. Si en una composición. En la que tienes que ir por detrás. En la que tienes que ir por detrás. Si. Das objetivos. O sea. Ehm. Como decirlo. Si. Si. Si esto fuese al revés. Vale. Si. 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 Y tu fuese este brown. Y esta vine. Si. Eh. Esto ahora mismo. Sería muy difícil de contestar. Porque. Te harías la visión. Tienen una composición mejor en early. Si. Busca simplemente. Ir a botting. Y tirar la torre. Hacer un mirror. O sea. Eh. Si. Básicamente. Hacer un. Un matching. No un mirror. Perdón. Que un matching. Es hacer. Una play. Contraria. A lo que están haciendo ellos. Si ellos están ejerciendo una presión en topside. Si. Tu vas a ejercer. Presión en botside. Y aunque tengas un matchup perdedor. Vale. Vas a estar en ventaja numérica. Perdón. Una Larry. Estaría muy difícil. Vale. Vas a estar en ventaja monumérica. Perdón. Están albow. Y. No. 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 I. No. 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 Seas. Mais. A. precautions. supongo que va a estar arriba entonces vas a poder traer objetivos vas a poder obtener oro a cambio de lo que han hecho sin embargo aquí eligen contestar sin misión entrando sin ulti estoy chequeando y esto bueno si fallas el binding esto das el binding y estamos y ahora simplemente tenéis que esperar tenéis que ser pacientes cero esta atinando abajo creo que los matamos hacemos el undo si pillas el brown esta bien pero no hace falta pasa esto cuando no hace falta meteros en un sitio sin visión teniendo un tío spliteando tirando una torre ya no os da nada entonces ahí en vez de avanzar tanto os quedáis aquí mantenéis la visión que le has dado una cual brown da igual tiene una multi de kyle te pueden chasear y estáis chequeando sin visión contra un harvard vale y ahí que hacemos esperamos a que va a la esperad ya habéis obtenido aquí oro extra y habíais matado no no habíais matado a nadie ya habéis obtenido oro extra de la torre y este tío va a seguir haciendo un hoyo vale ellos tienen la opción como un bloque de 5 de contestar a una zona sin guardear contra kenen misfortune morgan y jacks vale que es un montón de cc y un montón de busteo en early y doble infernal pueden o fechequear esto o mandar a alguien a tope y defender esto entonces que pasa si fechequean esto en el peor de los casos se hacen heraldo pero que pasa que habéis tirado aquí porque no ha ido nadie vale y el otro caso es que manden a alguien si mandan a alguien esto está sin guardear y son uno menos y además han gastado ultis etc pilláis heraldo osea es una situación en la que no perdéis nada si no hacéis nada a veces no hacer nada es ya hacer algo porque si hacemos algo igual la cagamos exacto osea si aquí chaseáis que es lo que habéis hecho pues regaláis kills a lo mejor regaláis heraldo me parece que pasan de heraldos y este tío hace boquete pero bueno no obtenéis el heraldo a cambio que es por lo que habéis pillado la visión de aquí en teoría y ya retrasáis más la partida osea ahora mismo entre lo de top lane el dragón la torre de medio y el heraldo habéis retrasado la partida a lo mejor 5 minutos podríais tener como una ventaja 2000 más de oro por la gente a partir de este minuto y podríais ya estar rompiendo estas líneas de torres sin más aquí el chechisea hacéis heraldo al fin no tienen visión vale pues no lo pueden contestar así casi lo roban y ya está para atrás si el tiempo corre nuestra contra no en la partida porque ellos son más de ley exacto osea vosotros estáis ahhh si básicamente estáis contra el reloj porque es vainekai le gun plan osea esto da puta miedo y con un braume enfrente osea van a tener más front line van a tener más DPS van a poder aguantaros más y tienen más herramientas de zoneo vale si tenéis una una ulti de keneng que a lo mejor el leyden puede ganar una partida eso eso siempre depende pero normalmente contra un braume con solari no no va a tener nada entonces aquí ya no tenéis que pelear nada estáis quedando de más y pues con suerte no pasa nada el chechisea de abajo no sé si le ha hecho nada y bueno ahora simplemente tenéis heraldo pues habéis roto esta torre no te da un poco el braume eh ahora simplemente esto es overstay osea habéis pillado el objetivo estáis peleando no estáis peleando nada teníamos que haber hecho heraldo y para base claro para base y a tirar esta torre y visión de Nashor vale ahora que ahí está mi duda una vez conseguimos las torres de tier 3 no te harías ahora no te harías ahora bueno tier 1 eh tu harías ahora eh empezar a rotar pues mira ya tenéis esta torre rota osea que este es un pasillo muy largo este es un recorrido muy largo para vuestro split pusher entonces normalmente mandas a la top lane abajo entonces normalmente y con un y con un bloque de 4 vais a medio obtenéis visión de aquí obteniendo prioridad de medio esto es un juego muy sencillo abajo pushea a la vez tenéis que pushear aquí vale este tío no puede estar aquí si vosotros estáis aquí si vosotros estáis aquí eh no al vuestro vuestro Kennen no puede estar aquí si vosotros estáis aquí vale porque pueden venir hasta aquí matarle volver arriba y defender vale pero es que yo te entendía antes que que dijiste que el top iba abajo y los i4 donde no sé si te equivocaste o si el top va abajo si vosotros mandáis a Kennen abajo y obtenéis prioridad de medio que haces con esa prioridad de medio guardear la jungla nada más nada más si guardear la jungla le vais a ahogar en recursos osea ahora mismo esta jungla es vuestra ellos solo pueden farmear estas líneas y las van a tener que compartir el jungla no va a obtener nada vale entonces que pasa si durante 5 minutos enteros no hacéis nada más que presionar medio farmear su jungla presionar aquí y presionar aquí les vamos a poner mucho más conectivo vais a aumentar la la ventaja de oro hasta cuando queráis obviamente tenéis tenéis un timer vale os auto escala entonces no siempre es lo óptimo estar así hasta del mundo pero les vais a ahogar en recursos y pues nada de verdad que está eso me pasa nada intentando poner visión no canto porque no puedes poner visión solo tienes que pedir a tu equipo que te acompañe especialmente al jungla entonces simplemente lo óptimo sería que en el abajo ahora mismo tiene la línea presionada no tiene por qué pero que en el abajo vale sale el drake es otra que ferrar es una de montaña bueno lo podéis pillar eh lo normal es visión de aquí visión de aquí presión de abajo fuerzaís esta torre con heraldo visión de Nashor le os ahogáis en Nashor y en recursos no tiene más vais a obligar a que os inicie en una situación desfavorable a no ser que que metáis int o o chais gridis y van a tener que regalar las torres y regalar los objetivos no pueden hacer nada y es lo que tiene una composición más fuerte en early entonces que pasa estáis jugando en botlane todos sin ningún motivo no hay objetivo en botlane vale si sale el drake pero estáis dando la prioridad en medio que ellos la están aprovechando para hacer absolutamente nada para hacer absolutamente nada este heraldo en botrón creo que lo tiré porque me quedaban pocos segundos claro entonces que pasa si te quedaban pocos segundos porque habéis estado aquí perdiendo el tiempo cuando podías presionar medio y poner el alto aquí y hacer de verdad algo no no vale entonces poco más bueno pilla y el trake no tienen visión o sea es que al igual que tienen que regalar esto Seguramente si hacéis bien la presión de en medio Tienen que regalar esto Tienen que facechequearos y podéis iniciar con un Kennen Con un Kennen O sea, imagínate facechequear a un Kennen Y una disfortuna, por aquí Yendo dos Ks por debajo Y dos infernales por debajo GLE a T-Sports ¿Qué pasa? Que se ejecuta mal eso también Vamos a avanzar Vale, aquí Kennen abajo C de arriba Y presiones en medio Sin más Aquí no deberíais de estar Porque vuestro funga no está aquí No está con vosotros Y eso, básicamente les quitáis los recursos Zed se debería haber hecho ese rojo Kale a Snash No te da en visión Se podría haber hecho mucho antes, ¿verdad? Tira la ulti de Ganglau para dar visión Pero es tarde Y aquí simplemente irse Aquí simplemente es irse Y ya está Y coger el buffo de Nashor Y volver a pushear Esta torre ya debería estar tirada Y con ese buffo de Nashor Podéis manipularlo de medio Para guardar todo esto Y tirar esto Porque esta torre la tienen que vender Esta torre No existe ya para ellos Sobre todo con Nashor ¿Qué pasa? Que a esta torre de media Pues Os va a costar un poco más Y a lo mejor incluso Tires el buffo de Nashor Tiramos solo esas piernas Vale, avanzamos un poco Y empezáis a pushear No tiene más No tiene más Vale, la verdad Volvéis a pelear en medio Absolutamente nada Cuando lo único que tenéis que esperar Es que el gen en presión Y esto porque El equipo enemigo obviamente Tampoco sabe de macro O sea, está igual que vosotros Y como tenéis una ligera ventaja Pues vais a ganarlo Pero Te das cuenta de que Tanto si estás en el equipo contrario Esta partida no está perdida Como si estás en este equipo Esta partida podría estar ganada mucho antes Entonces Solo Q1 es solo Ah, me ha tocado un equipo de mierda Están perdiendo todas las líneas Estamos impiando Si tienes conocimientos del juego Esto por parte del otro equipo Es ganable Porque hay un montón de fallos Vale, ahí no podemos tirar inhibidor Si, tiráis top Vale, está bien Y recalead O sea, no tenéis vida No tenéis ultis Y los pavos Si habéis obtenido otra torre Está bien Vale Por favor, iros Si Por favor, iros Bueno Sale bien Vale Y nada, más clown fiesta Os regalan más kills Y os estarán tirteados ya Ahora creo que ya está Nosotras tirando Pero Ahora tiramos Pero Han cuatro muertos Si, esto es Es una partida solo Q Normal y corriente Es El día a día Vale Ahora simplemente Solo tienes que esperar a tu equipo Vale Tienes dos inhibidores abiertos Seguramente Tengáis que venderos de infernal Ya que no tenéis tempo No estoy seguro Pero Teóricamente tenéis que venderlo Vale Bueno, viene la más fortuna ahí Vale, estáis muy por delante O sea que Contestar esto sin visión Es muy Risky Estáis muy por delante Y podéis Y además el Kenen Tiene el flanco Y esto seguramente lo ganéis Tiene R Tiene R Pero Pero contestar objetivos sin visión Es Es muy risky Vale, vais muy por delante Y podéis Más o menos Pero que pasa Os cuesta un montón O sea, tenéis que pre-checkear Y Y bueno Pues lo que digo Está aquí Esto Pero es que Tampoco es una victoria tan clara Ya, ya Habéis perdido al carry Estáis algo low Que Roll bien Que bueno Pilláis otro infernal Vale, sí Está bien Y te peáis Pues Otra torre que debería de caer Tiramos Bueno, ahí tiramos Tira Es un huidor Quieres el otro Y te matan por eso Eso En verdad no has muerto No has muerto A ver En parte es culpa de ellos Por ir a por este Y no ir a Y no agruparse todos Como una piña E ir a por este Y En parte es culpa tuya Por no ver que ellos Están llegando arriba Entonces, vale Sí Si no te has dado cuenta Y No estás fijándote ahora mismo En En a dónde se están moviendo Naturalmente Vas a ir abajo Porque es como Aquí está el Kennen En teoría Estos tres Se deberían de mover conmigo Es no lógico Pero es básicamente No darte cuenta De que están arriba Esto es fallo suyo Esto es fallo tuyo Esa falla Ni ellos están trolleando Ni tú estás trolleando Estáis trolleando Los dos a mí Un poco más Y pues Un poquito más de overstay Overstay de ellos ahora Vale Mi Fortuner Faker Ahora simplemente La partida es súper fácil No hace falta ni Nashor De hecho Tenéis dos opciones Lo que vamos a Nashor Y pues vamos a bot Y ya tiramos Y ya ganamos Tenéis dos opciones Mandar O al Fed o al Kennen Abajo Hacia este inhibidor Mientras tanto Presionáis Nashor con la visión Y les hagáis la visión Como he dicho antes Sí O pilláis la visión Con un grupo de cinco Y como ellos están ocupados Con esto pues Van a tener que daros el Nashor O van a tener que pelear Os insta Y pelear os insta Por detrás Sin haber escalado aún Minuto treinta Contra tres infernal Es imposible Vale De hecho va a que Y aquí pues bueno Que han engridea para el inhibidor Cuando no hace falta Pero bueno Pero ahora aprovechamos Que ella muere Y bueno Pero bueno No les da tiempo Porque tienen que limpiar esto O sea que Esto lo ibas a conseguir Sí o sí Sin este suicidio Sí o sí Bueno ahí vienen todos Entonces claro O sea Aquí no tenéis al Kennen Para atrás No tiene más Entonces ellos tienen que hacer una Ellos tienen que elegir O defender ahora mismo Solo tenéis que esperar Tienen que defender Ya está Y el Nashor es vuestro Si tienen que Esto Aquí está agredeando un montón Porque Vale sí Ya han llegado los minions Pero No tienes que poner impaciente Vale Aquí si están todos Estás dando esa opción De que te inicien De que os inicien Ganen la teamfight Se hagan Nashor Y puedan defender esto Vale Les tiraran las dos torres A lo mejor Y se quedarán sin torres Pero ya tienen Nashor Y a lo mejor Os han hecho un Ace O os han matado a tres Y les estás dando opción A que hagan comeback Vale entonces simplemente pues No seas impaciente Vale si Harman se tira solo Porque Ve la oportunidad Pero ya la que le ha Se va callado Ya estáis tan atrás Ya está Aquí es Nashor Daís un par de vueltas Al final os decidís por Nashor Ya debería estar hecho Y voy a capturar Y voy a capturar Mejor Si Pero mira Si El liandris También un poco troll Así que el Ah Objetos Si Un poquito troll No lo recomiendo No El objetos de AP En supports Salvo en Cira Brand Pero Cira Brand No se juega Entonces tú simplemente ve a por Zekes, ve a por Redención, ve a por Solaris, ve a por Arden... El Liandris y el Zhonya son objetos carísimos para un support, no les vas a sacar valor. ¿Cuántas veces han usado Zhonya? Una vez, creo. Sí, pocas. Y yo que no he muerto. Las muertes y eso, y las builds, pues es lo de menos, ¿vale? Simplemente, pues por ejemplo, es ser más eficiente, que ya acabáis obviamente porque... Esto va a ganar, y ser a los seguidores, tener gimnasio es el win. Vale, pero... Bueno, ahora que acaba la partida, no me ha quedado claro de todo una cosa. Dime. Cuando tenemos las torres de Tier 1, tú imagínate, ganamos 1. Espera, voy a ir a Rift Kid. Eh... Vale. Esta está... Vale. Dime. Vale. Imagínate, estamos en bot, ¿no? Sí. Nosotros somos los rojos. Vale. Tiramos la torre de bot. Vale. Una vez que tiramos la torre de bot, pues useamos una oleada más hasta que vaya debajo de la torre... No hace falta. No hace falta. Es oversteen. O sea, simplemente cuando estés tirando esto, si puedes, deja que la torre, antes de tirarla, acabe con los minions. Vale. Vale. Entonces, tiramos la torre. Ajá. Vamos a base. Y dices que vamos a top. Tú sueles ir a top o también. Yo suelo ir a top. Es a top, es automático. Tienes que ir a top. A no ser que hay un infernal aquí o un objetivo de alto valor. Vale. Por ejemplo, si va respawnado este rojo, hay un infernal y... y es como... y no hay heraldo. Vale. Principalmente... Vale. No... Vale. No hay heraldo. Vale. Vale. No hay heraldo. Vale. Y que aquí haya algo muy importante, o que queráis. A lo mejor, si tenéis un dragón de montaña y tenéis un acernonu o una Kasiopeya o... acer directamente o a kokhmau o cosas así que revienten al Nashor luego, revienten objetivos fácilmente y se beneficien de la montaña, o tenéis un infernal y queréis escalar, pues… puedes considerar ir a Bodle y hacerte el drake. Pero nada más hacerte este drake, vas a querer puxar esto, recalear e ir a top insta. Vale, ahora vais a top, esto debería estar aquí abajo y la botlane tiene que hacer una decisión, que es o hacer matching y mandar aquí a la top lane o hacer mirror y que la top lane defienda aquí y estos dos intenten tirar esta torre. Normalmente si este matchup, si estuvieses en el lado contrario y a ti te tiran la torre y sepas que vayan a ir a botlane, tienes que considerar dos cosas. ¿Puedes aguantar tú esta torre siendo la botlane o te la van a tirar insta e incluso vas a morir? Si la respuesta es te la van a tirar insta o vas a morir, quédate abajo, pida ayuda al jungla y tira esta torre. Vale, vais a tener ventaja numérica y luego podéis incluso ir a drake si no está hecho. Vale, entonces es una play que es básicamente para reducir el número de bajas y compensar un poco la pérdida de oro. O sea, te voy a tirar esto, vais a seguir una torre por detrás. Pero ¿qué pasa? Si contestáis aquí vais a estar dos torres por detrás e incluso a lo mejor morís. Sin embargo, si aquí tiráis esta, pues a lo mejor estáis una torre por detrás y a lo mejor se hace un heraldo y estáis una torre y un heraldo por detrás. Que bueno, pues si tienen una composición o tienen una botlane que os debería ganar, pues es algo normal. O sea, no hay nada de malo en dar objetivos, en fadear objetivos o es respetar al rival básicamente. Vale, pues ahora estamos en que la botlane, bueno, estamos arriba y tiramos la torre de top. Una vez que tiramos la torre de top, que vamos a medio y tiramos la de en medio. Sí, primeramente os centréis en heraldo, que es el objetivo que falta o debería de faltar. Y si no, pues os podéis centrar en traque y buscáis obtener prioridad, mandáis a la botlane a medio normalmente e intentáis tirar esto. Vale, una vez conseguimos la torre de en medio, nos vamos a probar, ¿sino? Y después, ¿qué dices? Dijiste antes que lo que era, que era pusear medio y coger la visión de toda la púmula, ¿no? Sí, necesitáis prioridad en esta línea y juzgar si el Nashor está, coger visión de este lado. Si no está, coger visión de aquí y seguir haciendo los drakes. Entonces, si el Nashor está, pues normalmente vas a querer poner un guarda aquí, a lo mejor incluso un guarda aquí, un guarda aquí, un pink en la pit, un pink aquí, un pink aquí, un pink aquí. E incluso avanzar este pink aquí, ya que habrían cinco pinks. Y luego siempre un guarda en línea. Este guarda es importante. Para ver cómo pasa, ¿no? Claro, para saber si están en línea, si... Básicamente para saber dónde están, para tener traqueados. O sea, ahora mismo, ¿qué pueden hacer si quieres presionar Nashor? Tienen que literalmente entrar a ciegas. Vale, de eso no te vas a entrar, ya me surge un pedra. O sea, en Solopu, en Mielo, en el tuyo igual compran los que te sacas todos. Pero en Mielo, el único que compra pinks es el yo. Recuerda, ¿no? Tengo que decírselo, ¿no? Sí, escribe por el chat, bypings, 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 todo el rato. Sé un pesado. Pero que los compren, o sea... Vale. Son 75 de oro que... Sí, que rentan mucho. Vale, bueno. Pues ahora nos ponemos en el caso ese, ¿vale? De que presamos Mielo y colocamos la visión en la jungla de arriba, porque está el baroma. Vale. Y cogemos la visión de la jungla, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es como cazar a alguien, ¿no? Y posturar la torre de medio. Sí, básicamente... Fuck. Voy a quitar esto. Cogeis prioridad de medio. Intentáis asediar la torre de medio. Y rotáis entre las líneas, básicamente, pilláis la visión. Y les ahogáis en recursos. No tiene más. Simplemente ir cogiendo sus campamentos de jungla, que ellos no puedan cogerlos. Y coger los objetivos, ya que literalmente tienen que facechequear. Y un equipo con cerebro no lo hace. Vale. Vale. Una vez que pusamos medio, ¿no? Y tiramos la siguiente torre. Después, ¿qué vamos? ¿A top o a golpe? Se en la surestab, que debería estarlo, porque esta torre es muy raro que la tiréis. Y no sea minuto 20. Buscáis esto y buscáis la sure. Y no tiene más. Formáis oleadas aquí. Jugáis con vuestra top lane para que esté por aquí abajo. Y tiráis esta torre. Y si no podéis tirarla, o os cuesta mucho asediar. Ahogad de esa envisión aquí. Guarda aquí. Guarda aquí. Y les veis completamente si van hacia vosotros. Si facechequean, pues... No creo que haya una composición que no tenga nada de ese fe. O sea... Si facechequean, les matáis. Literalmente. Vale. Les vais a pillar por sorpresa y vais a estar en ventaja. Ahora tenemos un top de stock. Tenemos el varón. Y solo le quedarían las torres... Bueno, solo le quedaría su base, ¿no? Vale. Y ahí, ¿cómo haríamos? En plan 1-3-1, 4-1... Depende de la composición, pero normalmente... O 4-1, o 1-3-1. O incluso 3-1-1. Entonces, por ejemplo... Si quieres mandar a la bot lane y al jungla aquí y hacer un 3-1-1... Tiene que ser un medio con una ulti global como Galeo o Talilla. Porque entonces, si es Galeo o Talilla, puede ir tanto a ayudar a la top lane como a ayudar a la bot lane. Entonces, abres posibilidad a dos tipos de plays. Luego, 1-3-1. Es si no tienes ese tipo de... Si tienes un asesino en medio. ¿Qué es? Le mandas arriba y que revienta a su otro medio. O que pille prioridad con Nashor. Y rotate hacia vosotros. Si no le gana, pues prioridad. Y para medio con vosotros. Y ya está. Y su medio va a tener que estar limpiando aquí. Y vosotros podéis estar presionando aquí. Y tiramos la top lane. Y la top lane, pues normalmente... A no ser que sea un matchup de carry contra carry. Es una isla. Están en el contratanque y ya está. No hacen nada. Pues simplemente pillar la prioridad. Y se intentará agrupar. Entonces, si está en el contratanque. El tanque debería venirse. Su medio debería venirse. Y aquí sois 5. Aquí está uno limpiando. Aquí está el reloj limpiando. Y aquí son 3. Torre gratis. Y poco más. Así se abren las partidas. Vale, pues... Ya estaría. Sí, llevamos ya una horita. Si quieres... Ya tienes el documento, creo. Sí. Vale, pues ya... Sí, ya le he hecho un vistazo y tal. Sí, pues esto simplemente... No quiero enseñar mucho ya que no es público. Pero básicamente ahí tienes la vision en early game que deberías de pillar. Que te he explicado. Sí. El entendimiento de los matchups y una pequeña explicación de los tipos de matchups que hay. Que la mayoría de las cosas ya las deberías de saber. Sí, ya lo que hice. Luego, también lo de las líneas de presión que te he explicado. Por ejemplo, tú tenías la bot de indepresión. Pues es una explicación. El matching versus mirroring. Que te lo he dicho. Que es lo de si tienes la bot de imperdedora y sabes que vas a morir, etc. Pues contestas con un objetivo. En el lado contrario al que está su parte fuerte del mapa o su parte fuerte del equipo. Y luego, algo muy interesante es este esquemita. Vale, entonces ves el esquema. Sí. Vale. Estas rotaciones es algo básico. Es aquí de lo que te he dicho. Minutos 0-10. Win conditions. Simplemente analizas tu composición. Y los carriles con los que jugar y centrarse. Está bastante bien explicado, pero si no entiendes algo me lo he dicho por MD. Y el esquemita que te digo, pues nos vamos a centrar en esto, ¿vale? Tienes presión de bot. ¿Qué puedes hacer? Uno. Puedes ir a invadir con tu jungla y controlar su bufo. Puede ser el azul o el rojo. O puedes ramear y dar presión al medio. ¿Qué pasa si tu medio tiene presión gracias a un rameo que has hecho? ¿Por qué tú tienes presión? Pues que puede ir a top o... Puede ir a ramear a top, puede ir a ramear a medio. O sea, puede ir a ramear a bot. Y es una presión psicológica. O incluso se hace un overextend en el que le podéis matar. Entonces esto es algo que a mí ya me sale automático. Pero que si te lo ves es muy sencillito de ver. Y simplemente tienes que aprender a aplicarlo. El toque este, ¿puedo guardarlo? No sé si es guardable. Lo he puesto solo por visitas. Pero te lo puedo descargar y te lo puedo dar. Si no, hago guiazos y ya está. No, te he dado el documento, no te preocupes. Y bueno, eso es todo. Chao por la grabación. Vale.